If you need a little loving, call on me, oh yeah If you want some kissing, call me baby Bienvenidos a Vocales Radio, hoy es miércoles 19 de septiembre de 2018 Los saluda como siempre su amigo Andrés Torres Aguirre Gracias por sintonizarnos, ya lo sabe usted, 11 estaciones enlazadas Para llevarle lo último, lo más importante en información política y social Solamente aquí en Las Vocales Vamos a iniciar, 19 de septiembre, un aniversario más de los sismos de los terremotos del 85 Un aniversario, el primer aniversario del sismo del 2017 Ambos acaecidos el 19 de septiembre Y bueno, hay mucho que platicar En un ratito más va a haber simulacro en algunas dependencias públicas Pero antes le digo que Las Vocales Radio ya están al aire Muchas gracias, les repito nuestros números telefónicos 711-0848 y 711-1069 También puede estar en contacto a través de nuestra página de Facebook Las Vocales Radio, de la página o del portal de videos YouTube Ahí están Las Vocales Radio Para que usted pueda escuchar este programa y todos los anteriores a la hora Y en el momento que usted mejor lo decida Gracias por su preferencia Gracias porque todos los días este portal de YouTube Nos reporta cientos de visitas a los programas que hemos subido No solamente al día que va corriendo Sino afortunadamente y es algo que les agradezco muchísimo Nos llama poderosamente la atención Que programas de hace tiempo, de hace meses, de hace semanas Incluso programas del año pasado Sigue el contador subiendo Quiere decir que hay gente que lo sigue buscando Que lo sigue escuchando De alguna forma Porque los temas que ahí pues tratamos Les resultaron de interés Muchísimas, pero muchísimas gracias por hacer de este espacio El más escuchado en la radio De las 7 y media de la mañana a las 8 y media Le agradezco muchísimo de verdad a todos Porque esto no lo digo yo Lo dicen los sondeos Los sondeos que se mandan a hacer Y nosotros estamos cumpliendo apenas mañana Dos semanas con este nuevo horario Y hemos ya detectado Que el público nos ha hecho favor De apoyarnos con su preferencia Muy bien Vamos a iniciar El gobernador Omar Fayad Meneses Estuvo en Actopan En el marco del segundo informe de actividades De Héctor Holguín El presidente municipal de extracción Del partido Encuentro Social Hay que recalcar algo Y hay que decirlo bien clarito El gobernador Omar Fayad Meneses Ha asistido a diferentes Informes Ceremonias de informes de alcaldes De todos los partidos políticos Ya estuvo también en Tulancingo Ya estuvo también en Almoloya Lo parece Y bueno Aldo Tú tienes la información de allá de Actopan Cuéntanos Así es Estas giras que ha hecho el gobernador Asistiendo a los diferentes informes De los alcaldes Como en este informe durante De Actopan Dio a conocer Que para trabajar por Hidalgo No importan los partidos políticos Importa el trabajo serio Y responsable De los brazos De quien será el presidente de México Expuso el gobernador Omar Fayad Al asistir al segundo informe De actividades del municipio de Actopan E insistió que se trabajará Con la mano de los diputados y senadores Como Angélica García Y Julio Menchaca Salazar Ya que serán los responsables De construir el presupuesto federal Que va a superar los 49 millones De pesos que consiguieron Los anteriores legisladores Si la meta es superar Los 49 mil millones de pesos Que fue la cifra Récord por cierto Que se obtuvo como presupuesto Para el 2017 El gobernador Omar Fayad Meneses Repetidamente ha venido Diciendo en sus intervenciones En diferentes puntos del estado Que es importante Que los diputados locales Los diputados federales Y en este caso Como dice Aldo Falcón Aldo Isudrón Los senadores Estén muy atentos Trabajen intensamente Se apliquen en sus responsabilidades Allá en cada una de sus bastiones Para que ahora que viene ya La discusión de los presupuestos Para el 2019 Pues Hidalgo pueda superar Esta cifra de los 49 mil millones ¿Qué más Aldo? Así es pues prácticamente diciendo Que no importan ya los colores Sino trabajar por el bien de Hidalgo Y por la ciudadanía Que es importante que se traigan Estos recursos para el estado Muy bien Por otra parte Hay que decirlo rápidamente Le decía hace un momento 19 de septiembre Hace un momento Allá en la plaza de la constitución En el Zócalo pues De la Ciudad de México El presidente de la república Enrique Peña Nieto Encabezó la ceremonia Para recordar Los terremotos del 85 Los gravísimos terremotos Terribles terremotos Para los que nos escuchan Y no habían nacido O estaban muy pequeñitos Fueron dos terremotos Uno de las 7 y 19 de la mañana De aquel 19 de septiembre Y al día siguiente Por ahí decir A las 7 de la noche Tuvo otro Y de intensidades Casi de los 9 grados En escala de Richter Yo estaba en la preparatoria En aquellos años En la vocacional Algo le puedo contar de eso Y el año pasado Exactamente 19 de septiembre Por ahí decir La 1 de la tarde Y coincidencia Estaba yo en Palacio de Gobierno Empezó a temblar Un terrible sismo Para Hidalgo Que generó Muchos Daños Estructurales A escuelas A edificios públicos Y el propio gobernador Omar Fayard Meneses En ese momento Encabezó La organización Pues De las actividades Para Pues hacerle frente A este fenómeno natural Desafortunadamente En la Ciudad de México Pues Si el terremoto Generó Un montón de daños Hasta la fecha Hay una polémica Encendida Por Todo lo que ha sucedido En torno a la reconstrucción Aldo Hoy los diarios Nacionales Le dedican Mucha información Muchos espacios Al tema Del sismo Especialmente Del sismo Del año pasado El terremoto Del año pasado En la Ciudad de México Al tema de la reconstrucción Al polémico Tema de la reconstrucción Y lo cierto es que A partir del 85 Con Origen De estos Fenómenos naturales En México Se acuñó Un término Que hoy Conocemos Y que Los pequeñines Desde la más tierna infancia Cuando entran al preescolar Empiezan a escuchar Y que se llama Protección Civil Fue en 1985 Cuando por primera vez Se popularizó Pues O se empezó a hacer Conocido este término Que no es otra cosa Más que bueno Todos los esfuerzos De diferentes sectores Incluyendo La sociedad civil Para prevenir Y saber Que hacer En caso De contingencia Aldo De hecho si En el estado Se van a realizar Varias actividades De simulacros En algunas instituciones Educativas Ya iniciaron esta actividad En el palacio de gobierno Nos comentan Que alrededor De la una de la tarde Especerá este simulacro Si va a haber simulacro En diferentes edificios públicos Clases si hay A ver No se confundan Hoy si hubo clases No, no me vayan a salir Porque ya mañana va a temblar Mayor no voy a la escuela No, hoy si hay clases En todas las escuelas De todos los niveles Educativos De nuestro estado Hay clases Más tarde Por ahí así De la una de la tarde Se va a realizar Un simulacro En el marco Pues De la conmemoración Del terremoto Del año pasado Y de lo que sucedió Allá por 1985 Así que Tómenlo con calma No se espante Participe de estos ejercicios Que en un momento dado Aunque para muchos Puedan resultar ociosos Salvan vidas Le repito Yo estuve presente El año pasado Allá en palacio de gobierno Cuando empezó a temblar Y pude constatar Cómo se organizó La gente que trabaja Allá en gobierno del estado Cómo el gobernador Le encabezó Pues los trabajos Ahí desde la zona De seguridad En Plaza Juárez Con un megáfono Este Organizando Las brigadas Pues de ahí Desde ahí La gente que Tenía que regresar Al edificio Por sus cosas Porque todo el mundo Salimos corriendo Y bueno Es todo Toda una Pues Toda una estrategia Que hay que seguir Y bueno Pues nuestro Secretario de Protección Civil Nuestro responsable De Protección Civil En el estado Enrique Padilla Ha estado muy pendiente De estos asuntos Es una labor diaria Y bueno Mucho le agradecemos Siempre Que nos dé luz Sobre estos temas Aldo Así es Principalmente Si vas a participar En estos simulacros Tomarlos en serio Ya que Es algo que te va a salvar La vida el día de mañana Ojalá y no pasara Pero pues es un hecho Que puede suceder En cualquier momento Si, si Bueno Hay un tweet De la Secretaría de Educación Pública En nuestro estado Que dice Al personal de la Secretaría de Educación Pública Y visitantes Le informamos Que el día de mañana Es decir Hoy A las 13 horas Con 14 minutos Esta dependencia Se suma Al macro simulacro nacional Es una Iniciativa nacional Por lo que Bueno Se solicita Su participación Hoy A la una Con 14 minutos A la una En la tarde Con 14 minutos Va a haber Un macro simulacro Todos los edificios Públicos De nuestro estado Van a participar Así que Esté usted Informado Esté usted Atento De la señal De radio Y televisión De Hidalgo Porque aquí Le vamos A estar informando Sobre el desarrollo De estas actividades Aldo Los que tuvieron actividades Fueron los dos senadores El senador Julio Menchaca Ayer tuvo una reunión Muy interesante Con Bueno El acompañado Ricardo Monreal Que es el coordinador De la bancada De Morena En el senado Estuvieron con Los Con la gente De Coparmex Con la gente De Coparmex Con la gente Del dinero Los constructores Del país Y hablamos Sobre el tema Del aeropuerto Aldo Así es El senador Julio Menchaca Salazar Y el presidente De la junta De coordinación Política Del senado Ricardo Monreal Sostuvieron una mesa De diálogo Con Gustavo Hoyos Presidente Del Coparmex Y Santiago Nito Integrante Del equipo De transición Del presidente Electo Andrés Manuel López Obrador Quienes presentaron Al senado Sus perspectivas Para reformar El artículo 102 De la constitución Para garantizar Una nueva fiscalía General De la república Que cuente Con una autonomía Independencia Y eficacia Si este Esta reunión Que es muy interesante A redes sociales Se subieron varias imágenes Al respecto Ahí don Julio Menchaca Senador del estado Hidalgo Por el partido Momento Regeneración Nacional Muy cerca De don Ricardo Monreal Y uno de los temas Que llamaron la atención En la reunión de ayer Pues por supuesto Fue este asunto De la Pues puesta A consideración De la sociedad De la consulta Pues que se está proponiendo Para la Continuación o no De la construcción Del aeropuerto internacional De la Ciudad de México Esta nueva Esta ampliación O esta nueva base Que ya va En marcha Ahí en la zona Del aeropuerto Limite De la Ciudad de México Con Texcoco Con Atenco Por ahí Esta zona De lo que fue La zona del lago De Texcoco Uno de los temas Ahí polémicos Porque Bueno Hay versiones Que apoyan La construcción Del nuevo aeropuerto De la Ciudad de México Hay otras versiones Que pues piden ¿No? Moverlo Moverlo Del lugar Y utilizar la base Aérea de Santa Lucia La base militar De Santa Lucia Aquí muy cerca De los límites Del estado de Hidalgo Para darle Desahogo pues Al congestionamiento Que existe En el actual Aeropuerto Benito Juárez De la Ciudad de México Aldo Si de hecho Uno de los puntos Que decía el senador Menchaca Salzar Que querían empezar A trabajar Desde el primero De diciembre Ya que para empezar Con un buen tiempo Y no empezar Que les agarraran las prisas Si y bueno Pues hay todo un tema Y es un tema Muy polémico Es un tema Que pues involucra Muchos Muchos Pero muchos Millones de dólares Y por supuesto Pues los intereses Son tremendos Así que vamos a ver Que es lo que sucede Que es lo que se decide Finalmente La senadora Nubia Mayorga Así es también Tuvo actividad De la senadora Nubia Mayorga Que dio a conocer Que a fin de fortalecer Las garantías individuales De los adultos mayores El grupo parlamentario Del PRI En voz de la legisladora Nubia Mayorga Delgado Presentó un proyecto De decreto Para cual adiciona El párrafo Del artículo 4 4 Constitucional Ante el pleno De la cámara alta La senadora Hidalguense Sometió a la consideración La iniciativa Con proyecto De decreto Para establecer Un derecho A los adultos mayores Accedan de forma Integral y equitativa A los beneficios Del desarrollo social Económico Y político Cultural Pues bueno También Otro senador Hidalguense Que estuvo muy activo Fue Miguel Ángel Osorio Chong El senador Ex gobernador Del estado Secretario De gobernación En el país Bueno También ha estado Ahí inmenso En polémicas Primero Se atribuyeron Ahí unas declaraciones En torno En los vasitos De papel Que era populismo Eso de La propuesta De ahorro Y de Bajarle los costos A la cámara De senadores Y esta foto Que subió A redes sociales Comiendo Creo que era Mango Un manguito En un vasito De cartón Y luego Bueno Ayer declaró Sobre los Las propiedades Nutrimentales O nutricionales De De los pastes Y bueno Pues también El senador El senador Este Miguel Osorio También en la palestra De las redes sociales Y del trabajo Ahí legislativo En la cámara De senadores Vamos a ir A un corte Promocional Le cuento Rápidamente En que terminó Este asunto Del intento De asalto A la casa parroquial A la casa parroquial Ayer Por supuesto Por supuesto Yury Muchas gracias Solicita apoyo Para el bacheo En la calle Ciprés Norte 1 Norte 2 Calle No me olvides Colonia Caballitas Y calle San Pedro Y San Pablo En la ciudad De los niños Muchas gracias A Yuri Que nos Manda mensaje Bueno Le estaba platicando Para amanecer Para amanecer Martes Allí en Tasquillo Al parecer Un par de sujetos Se introdujeron A la casa parroquial Allí en la cabecera Municipal De Tasquillo Usted conoce Este municipio Enclavado En el Valle del Mesquital Exactamente En los límites Del Valle del Mesquital Y la Sierra Gorda Hacia el sur Ixmiquilpan Hacia el norte Simapán Bueno Tasquillo Es un pueblito Pequeñito Donde Como En muchos lugares La iglesia Principal Se encuentra Precisamente Sobre el cuadro De la cabecera Municipal La plaza central Entonces Bueno La noche Del martes Tengo entendido Del lunes Un par de sujetos Se introdujeron A la casa parroquial Para tratar De robar Ahí se encontraba El papá Del párroco Encargado Que fue golpeado Por estas dos personas Entiendo que El párroco Se encontraba En una Circunstancia De su trabajo De sus obligaciones En el municipio De Tula Y bueno Se dio la voz De alarma No hubo ningún robo No se consumó Ningún robo Pero Se dio la voz De alarma Se tocaron Las campanas Y se hizo Una concentración Multitudinaria La noche Del lunes De lunes A esta concentración Asistió la presidenta Municipal De Tazquillo Y bueno Se le dijo Que ante la ola De inseguridad Que vive Esa localidad Con robos A casa habitación Robos De autopartes Y ahora Pues intentos De robo En la propia Iglesia principal Pues la gente Va a tomar Medidas En sus manos Yo le he platicado Aquí un montón De veces Que en casi Todas las comunidades De Tazquillo Hay No son mantas Ya eh Son láminas Bien puestas Anuncios Bien colocados Donde advierten Primero Que si encuentran Alguien robando Lo van a linchar Y hay otra Advertencia Sobre todo De horarios Hay varias comunidades Que dicen Si tu no vives En esta comunidad Si tu no eres Originario De esta comunidad Después de las 10 de la noche No tienes nada Que hacer Aquí Si andas En esta comunidad Después de las 10 de la noche Vas a ser detenido Hay varias localidades Que tienen estos Avisos Aquí se lo he platicado Infinidad de veces Bueno Después de esta reunión Que se realizó La noche Madrugada De lunes Se decidió Que el próximo Sábado Allí en Salón Parroquial A un costado De la iglesia De San Bernardino Enciana Va a haber una reunión Con los delegados De todas las Comunidades De Tazquillo De todos los barrios Con las autoridades Del municipio Para Definir Ya formalmente Que medidas Se van a tomar En caso De encontrar Alguien Cometiendo De sorprender Alguien Cometiendo Un ilícito Lo cual Yo les repito Les hago un llamado Les hacemos un llamado A la calma A confiar En sus autoridades A no permitir Que estas situaciones Pudieran generar Un asunto De anarquía Generar caos Y sobre todo Terminar En Pues en un linchamiento En un Ajusticiamiento Público Sin haber Cumplido Con los Mínimos requisitos De una investigación O de una comprobación De hechos Lo cual le corresponde Enteramente A las autoridades Ojalá Ojalá que este asunto No No se complique Más Que la autoridad Estatal En materia De seguridad Pública En materia De gobernación Acudan Al municipio Para darle Certidumbre Certeza A los vecinos Sobre La actuación De las autoridades Y eviten Que este asunto Derive En la conformación De grupos De seguridad Que no tienen Nada que ver Con la autoridad Que son las llamadas Guardias comunales Porque este asunto Está creciendo Bueno ya hicimos El anuncio Ojalá que la gente En Tresquillo Tome las cosas Con calma Que las aguas Vuelvan a su caso Y por supuesto Que las autoridades Intervengan Para darle certidumbre A los pobladores De aquella localidad Aldo Que más tenemos Así es Pues es parte De estos Anuncios Que hemos hecho En diferentes ocasiones Donde solamente Falta que alguien Te señale Y te diga Que tú eres el culpable De algún robo O hasta Que ni siquiera Tienes nada que ver Para que se empiece A hacer la multitud Muy bien Y hablando De dimes y diretes Ayer hubo sesión En el congreso Finalmente Los deputados Se han puesto A trabajar Ayer en la sesión De la orden del día O en la orden del día Durante la sesión Los diferentes Partidos políticos Que están representados En el poder Legislativo Y en el congreso Presentaron en tribuna Su posicionamiento De lo que será Su intención Su propósito De trabajo Durante estos tres años Que dura Su ejercicio Bueno Previamente Azael Hernández Cómo se aplican Los recursos públicos También en tribuna Bueno Miguel Ángel Peña Flores Del partido Del trabajo Intervino E hizo su pronunciamiento Su presentación Sobre el tema También estuvo Tatiana Ángeles Moreno De Por supuesto El partido Movimiento Regeneración Nacional Y Adela Pérez Del PRI Fueron quienes Estuvieron Pues comentando A nombre de sus bancadas Cómo será El posicionamiento O cuál es El posicionamiento Para la próxima Legislatura Para el trabajo De la 64 Legislatura Ya durante Los trabajos Previos Tatiana Ángeles Moreno La diputada De Morena Había dicho En al menos Dos ocasiones Aldo Estuvimos en las Conferencias de prensa Donde había Insistido Que Pues Iban a revisar Muy a fondo La circunstancia Del Congreso Del Estado Porque acusó La existencia De aviadores Acusó la existencia De ciertas irregularidades Cuando se le pidieron Pruebas Bueno dijo Que ella no tenía Pruebas Pero que había Muchos comentarios Que había Filtraciones Incluso del propio Personal Del Congreso En torno A ese asunto Entonces Repitió Hizo hincapié Subrayó Que van a ir En esa dirección Que van a insistir En el tema Don Julio Galera Piedras Que es Diputado Por el Partido Revolucional Institucional Reaccionó al tema Y le dijo Que ya estaba Bueno pues De estar Señalando Y acusando Y que es momento De mostrar Las pruebas Porque de lo contrario Pues simple Y llanamente Se está incurriendo En falsedad Declaraciones Prácticamente La diputada Tatiana Decía que Tenía algunas pruebas Pero no tenía Ni nombres Ni quienes eran Pero pues que Tenían pruebas Bueno es que A ver Vamos a tratar De ponerlo En la justa dimensión Es Argumento De los diputados De Morena Que Quieren sanear Quieren Transparentar Todo lo que Ellos dicen Ha sido Las legislaturas Anteriores Esa es una Excelente medida Es una excelente Intención Pero El asunto Es que Debe de hacerse En los marcos Y en los causas De la ley No puede uno Precisamente Hablando por ejemplo Del tema De tasquillo El tema De los quemados En tulac Pues no puede Uno levantar El dedo Y señalar Solamente Bajo la presunción De un hecho Ilícito O sea Suponiendo Que algo malo Pasó Vaya Si no tenemos Pruebas Pues no podemos Acusar Porque entonces Estamos incurriendo En una falta Todavía más grave Que es la falsedad De declaraciones Bueno Doña Tatiana Pues ya van Un par de veces Que dice Que Ella Pues Sabe que hay Aviadores Que sabe que hay Irregulares Irregularidades En el Congreso Incluso Ayer cuando Los reporteros Le preguntaron En torno a lo que Aquí yo le platiqué Que el viernes Cobraron puntualmente Su quincena Que la bancada De Morena Insiste Llora Grita Patalea Por todos los rincones Diciendo que ellos Encabezan la junta Legislativa Para el primer año De actividades Y que legalmente Han sido constituidos Bueno Esa es una gran falsedad Porque La administración Por decirlo así De El Congreso La tiene El Partido Revolucionario Institucional En la presidencia Que encabeza María Luisa Pérez Perusquía Le doy mis pruebas María Luisa Pérez Perusquía Primo las móminas Con las cuales Repagaron a los diputados A los 30 diputados El pasado viernes Y que cree No solo cobraron Cobraron puntualmente Sin descuentos Cobraron No hubo ningún Este Donación Ningún descuentito Como Habían anunciado Que iban a donar Parte de su salario Un diputado local Gana por nómina 48 mil Pesotes 48 mil Pesotes Pero además Se le dan 30 mil pesos extra Para que contrate Asesores Y otros 20 mil pesos extra Para que realice Su gestión Es decir Para que tenga Dinerito Para regresar A su distrito Y Decirle a la gente Que está trabajando Y estar en contacto Con la gente De su distrito Esto suma 98 mil Pesotes Al mes Así que Los diputados De Morena Los del PRI Por supuesto Los del PAN El del Partido del Trabajo El del Partido Nueva Leanta Todos ellos Cobraron el viernes Ante esta circunstancia Que yo le platiqué Ayer aquí Muy puntualmente Tatiana Ángeles Moreno Dijo Algo Tu estuviste ahí cerca Que ella No había cobrado Que ella Ni un centavo Había recibido el viernes Cierto Así es Eso fue lo que comentó La diputada Que no lo había cobrado Hasta el momento Bueno Tengo en mi mano La nómina Recibí cheque Para entrega A la diputada Tatiana Ángeles Moreno Firma Pedro Canales Y no solo Tengo en mi mano El documento Si no también Tengo la confirmación De que el mismo viernes Por ahí así De las dos de la tarde Como sucede En todas las actividades Económicas En todas las personas Que emiten un cheque El emisor Recibe por parte Del banco La notificación De que el cheque Fue cobrado Tatiana Ángeles Moreno Envió a Don Pedrito Canales A cobrar Su chequesote Y también Lo mandó al banco A cambiarlo Así que Si ayer Tatiana Ángeles Moreno Dijo que ella No había cobrado Y que ella No había recibido Bueno Ella Pero a nombre de ella Recibí cheque Para entregar A la diputada Tatiana Ángeles Moreno Pedro Canales Tengo el documento Para que Si la diputada Gusta Aquí Se lo muestro Ayer Simple y llanamente Pues yo no sé Por qué quiso engañar A la opinión pública Doña Tatiana No Si es que Fue lo que dijo Yo no lo cobré Pero alguien más Eso sí Yo no Pero alguien más A lo mejor sí Y me lo echaron A la bolsa Bueno Pero yo no lo cobré Es una cuestión De semántica Es una cuestión De semántica Muy bien Vamos a ir Al corte promocional De las 8 de la mañana Y volvemos a las vocales Muchas gracias Volvemos a las vocales Nuestros números telefónicos El 711-0848 El 711-1069 Un saludo a nuestros amigos Allá de San Bartolo A Don Marco Que nos está escuchando Un abrazo Hasta allá Hasta San Bartolo Por supuesto A todas las estaciones Hermanas De 98.1 11 estaciones Que conforman El sistema estatal De radio Y a través del cual Todos los días Las vocales Se transmiten De 7 y media A 8 y media Muy bien Ayer Don Rafael Olin Que es Titular de la promotora De Ventos Hidalgo Tuve una reunión Con autoridades De la Secretaría De Seguridad Pública De Estado Hidalgo Esto Para determinar Cuáles serán Las medidas sanitarias Y preventivas Que van a fungir Durante la feria San Francisco Pachuca Hidalgo 2018 Esta feria Que está a punto De iniciar Ya a final de mes Saldo Inicia la feria Y bueno Se busca Con esta reunión Tener una feria sana Y bueno Pues esto En estricto apego A las políticas públicas Que ha implementado El gobierno del estado En la persona De Omar Fayad Meneses Gobernador del estado Que ha pedido Que estas ferias O que este evento Sobre todo este Que esta a punto De iniciar Sea una plataforma Sea un escaparate Ejemplar De lo que hace El tema De la cultura El entretenimiento Pero sobre todo El desarrollo Del estado Muchas felicidades A don Rafael Hernández Que estuvo En reunión Con la secretaria Con la gente De la secretaria De salud En nuestro estado En la línea telefónica Milton Cortés Como estas amigo Muy buenos días Muy buenos días Saludo Con el gusto De cada mañana Y bueno pues En diez de mañana Tal vez De Pachuca Yolanda Tellería Beltrán Bueno pues Rendirán Su segundo informe De labores municipales Estos dos años A veces que han sido En ocasiones Bastante polémicos Y bueno pues Así lo hicieron notar Algunos representantes De organizaciones civiles Y sus sedes Radicados en Pachuca Se miraron Que tanto hay Temas positivos Que han transitado De manera Muy muy adecuada Así como lo hay Acciones que no han logrado Fernear de manera De manera más precisa Entre la sociedad Indicaron también En torno a los A los temas positivos Que se han manejado En este aspecto Antes bueno pues Es precisamente El cambio de luminarias Algunas acciones En materia de Infraestructura pública De servicios básicos Pero esperan que Como siempre Hay temas Hay temas que no han logrado Lo que las sociedades Esperaron En este aspecto Antes bueno señalaron Que el tema De los partidos Es un problema Que no ha terminado Por hacer poesión Entre las autoridades Y los propios La propia sociedad civil Y bueno señaló Que para los próximos años Este será un tema Que debe de ser Bastante básico Resolver Y resolver A la brevedad de meses Muy interesante Fíjate Milton Que está en redes sociales Circulando Pues ya está en marcha Pues la campaña De Que tiene que ver Con este segundo año De actividades De la alcaldesa Yori Tellería Una campaña A mi me parece Muy bien hecha No sé si has visto Los videos Sobre todo Los temas Que tienen que ver Con esta nueva estrategia De recolección De basura En la capital Del estado También el tema De la atención A los grupos vulnerables A los grupos De la sociedad Vulnerable Ha sido muy interesante Muy sentido Eficiente Pues Hay claroscuros Como bien dices Hay asignaturas pendientes El tema del bacheo Es un asunto Que yo ya no sé Si es una Fake news Porque todos los días Tú abres redes sociales Todos los días Hay comentarios Hay señalamientos Aquí en las vocales radio Acabamos de leer Un mensaje De nuestro radio Escucha A Sid o Yuri Que nos pide apoyo Para el bacheo En la ciudad de los niños Bueno Hay asignaturas pendientes Pero también hay avances Saldo Que diga Mi querido Milton Perdón ¿Cómo declarar ¿Cómo lo ¿Cómo lo ¿Cómo lo Declararías tú? ¿Ha sido un año Productivo Para el trabajo Municipal? En eso Creo yo Y desde mi perspectiva Creo que ha sido Un año positivo Para la presidencia Municipal No obstante A ti y a los voces Bueno Que también insisten En que haya Resultados O resultados Más pronto De lo que actualmente Se están presentando Las propias Organizaciones sociales Y civiles De partido Bueno Que ya lo manifestaron Existen bastantes Situaciones positivas Como también En este instante Lo acabas de mencionar Esta campaña Que sea abierta O que sea lanzado Por medio De las redes sociales Donde se da cuenta De las labores Sobre todo En alumbrado público En asistencia social En asistencia social En asistencia social En materia de seguridad Bueno pues La verdad Está muy bien dirigida Es una información Bastante digerible Para la sociedad Bueno también Son temas Andrés Que causan Desde luego Causan Bastante controversia ¿No? Así como Estamos diciendo Que estos temas Son positivos Bueno pues El tema De los bacheos También es otra Situación Que ha generado Bastante polémica Como lo acabas De mencionar Son Hay personas Hay alguna Información Que también Excula por medio De las redes sociales En donde de manera diaria Prácticamente Insisten en que No se ha trabajado En materia de rebacheo Sin embargo Bueno la propia Presidencia Municipal Ha difundido Las acciones Que se llevan a cabo Por medio De la Secretaría De Obras Públicas Municipal En donde se está Rebacheando Las calles de la ciudad No obstante Las propias autoridades La propia alcaldesa Yolanda Seguía ha insistido Que nunca es suficiente El recurso Para este tipo De situaciones Para resarcir Todo este tipo De situaciones Que aquejan a la ciudad Sin embargo Bueno pues Es un gobierno Municipal Que ha trabajado Que ha insistido En que Está preocupado Por la ciudadanía Sin embargo Bueno pues Siempre van a insistir Aquellas voces De inconformidad Aquellas voces Que no están de acuerdo Con el desarrollo De la ciudad Y también Bueno pues También es válida Este tipo de opiniones Muy bien Pues saldo positivo Pues en el marco Del segundo informe De actividades De Yolanda Tellería Asignatura cumplida Hay por supuesto Pendientes Pero En términos generales La aceptación Es generalizada Pues Válgame la expresión Y pues No todo es bacheo No todo es El tema Del bacheo También hay que Verlo desde este punto De vista Y si usted me lo permite Rápidamente Hago hincapié en ello La gente se queja De los baches Porque Estamos hablando De la gente Que tiene un vehículo Pero Poco se habla Poco O muy poco Se habla De la gente Que no tenemos vehículo Que andamos A pie O que Andamos en bici O en moto O corriendo Como podemos En transporte público Y bueno Ahí también Ha habido Desarrollo Ahí también Ha habido Trabajo Por parte De las autoridades Municipales Muchas gracias Milton amigo Andrés Si me lo permites Agregar El día de mañana Pues este tema Todos esos Claroscuros Que estamos mencionando Como los partímetros Como los vendedores Ambulantes Como es el tema De la seguridad Bueno pues también Se espera Que sea Abordado Durante el mensaje Político Que la presidenta Municipal Esté ofreciendo Durante su segundo Informe de labores En este caso Estos dos primeros temas Que acabamos de mencionar En el entendido Que son temas Que se han politizado Bastante Y bueno Que de ahí Deriva Muchas veces No sea posible Pues darle Una solución Definitiva Muy bien Estamos pendientes Mi querido Milton Gracias Andrés Estamos pendientes Muy buenos días Milton Cortés Compañero reportero De la zona metropolitana De Pachuca Nuevamente Nos manda El mensaje Nuestro amigo Yori A ver Dice así Podría sostener Un debate Con la alcaldesa Y que me mencione Por qué Las obras de Pachuca No tienen placas De pago De impuestos Para dar servicio A todos Los de a pie Porque los del carro Bueno pues Son otra cosa Los de a pie Son los más vulnerables Y no discursos pequeños Así dice el mensaje Muchas gracias A Yuri A ver Aldo También tiene actividades El presidente municipal De Mineral de Reforma Raúl Camacho Así es El alcalde Raúl Camacho De Mineral de la Reforma Entregó pares de zapatos A diferentes instituciones educativas Con el programa Acciones por tu escuela Estos apoyos Que serán De gran apoyo Para los estudiantes Y los padres de familia El municipio De Mineral de la Reforma Uno de los más grandes De América Latina Los que más ha crecido En los últimos años Son más grandes Que la capital Del estado Limítrofe con Pachuca Por supuesto Por supuesto Muchísima gente Que vive Y trabaja En el municipio De Mineral de la Reforma Nos escucha Diariamente Nos manda mensajes Por supuesto Vamos a estar Dando información De lo que acontece También En Mineral De la Reforma Que Don Raúl Camacho De Estación Panista Presentó Su segundo informe De actividades Hace Ya varios días Aquí también Lo dimos a conocer Me parece que Fue el primero ¿No? En esta batería De alcaldes En presentar Su informe De actividades Fueron entregados 107 pares De zapatos Al Jardín de Niños Carmen Ayala Escobedo En Mineral de la Reforma 148 De la Escuela Octavio Paz Luego también En Perdón Y también Fueron entregados Estos pares Fueron los que Los apoyos Que se dio El alcalde Ayer Sus actividades Muy bien Vamos a ir a un corte Promocional Que no se le haga Tardes 8 de la mañana Con 14 minutos Volvemos a las vocales Muchas gracias Regresamos a las vocales No se pierda Nuestras redes sociales En el Twitter En el Facebook Ahí están Las vocales Hoy no le he dicho Pero usted sabe Que tenemos libros Llámenos al 7110848 Y al 711069 Y aquí le vamos a obsequiar Un libro Bajo el perfil De Juárez Esta novela negra Que mucho le agradezco También a la gente Que me está Pidiendo Que les dé un libro Ha tenido Mucha aceptación Muchas gracias Gracias de verdad Por su apoyo Bueno Bomberos del Estado Sofocan un incendio En un vehículo En la comunidad De San Miguel Nopalapa Esto en el municipio De Pasoyucan El vehículo Cuenta con reporte De robo La unidad Tipo caravan Con placas Del Estado de México Se consumió En su totalidad Por motivos Desconocidos Esto sucedió Esta madrugada Ahí muy cerca De Pasoyucan En la comunidad De San Miguel Nopalapa Muy bien Aldo Que más tenemos Así es En el municipio De Huichapan Fue asegurada Una persona La cual se encontraba Robando material De ferrocarriles Principalmente Eran varillas Así mismo Fue encontrada Con unas cizallas Las cuales eran Usadas para cortar La varilla Si La cizalla Es una especie De Es una herramienta Es una especie De pinza Muy grande Que tiene Hace presión Para cortar Metal De gruesas dimensiones De gran dimensión Incluso se puede usar Para Y no doy ideas Para cortar La vía Del tren Así que bueno No pero eso Nada más estaba ocupando Para robarle la varilla Que se encontraba Arriba de los vagones Muy bien Bueno Hoy 19 de septiembre Allá en la Suprema Corte de Justicia En el Juzgado Primero de Distrito Se va A dirimir Se va A resolver Un amparo Que interpuso La Universidad Autónoma Del Estado de Hidalgo Dice Recurrente Expresidente De la Diputación Permanente Del Congreso Del Estado Libre Y Soberano De Hidalgo Y el representante Legal Por la delegación Del citado Congreso La autoridad Responsable Y el acto Reclamado Contra actos Del Congreso Del Estado Hidalgo Y otras autoridades Conscientes En los artículos 50 50 Vis 50 Tercero 50 Cuarto Y 50 Quinto De la Ley Orgánica De la Universidad Autónoma Del Estado Hidalgo Así Como algunos Transitorios Como El primero Segundo Tercero Cuarto Y quinto Sexto Séptimo Del decreto 228 Publicado Por el Diario Oficial Por el Periódico Oficial Del Estado Hidalgo Y El tomo Del 9 De octubre Del 2017 Y de diversos Cuatro Dice De la Ley De Entidades Para Estatales Del Estado Hidalgo El tema Es determinar Los alcances Del Sistema Nacional Anticorrupción Frente a la Autonomía Universitaria Ayer se lo Platiqué Detenidamente Hoy se lo Recuerdo El año Pasado Hubo una Polémica O a principios De este año Hubo una Polémica Muy grande Porque El gobierno Federal En la Adecuaciones Que hizo a las Leyes En torno A la transparencia Mandato Ordenó Que Se nombraran Auditores Para diferentes Instancias Públicas Con que manejan Dinero Público La Universidad Autónoma Del Estado Está sujeta A este Ordenamiento Y de inmediato Se inconformó Recordará usted Toda una Campaña Que se dio En medios De comunicación En torno A la defensa De la Autonomía Universitaria Que Las autoridades Decían Se lesionaba Se violentaba Para cumplir Con este Ordenamiento Culparon Al gobierno Estatal Culparon Al Congreso Del Estado De tratar De imponerles Un auditor Lo cierto Es que No es un Asunto Estatal Es un Asunto Federal Hoy Se discute Se discute Este Tema En la Suprema Corte De Justicia Yo tengo En mis manos El documento Que se preparó Para calificar El tema Y le leí Ayer Se lo vuelvo A leer Hoy Una parte De lo que Ha sido El razonamiento Jurídico Y que Bueno Nos da Una luz Nos da Una pista De hacia Donde se Dirigirá El fallo De la Suprema Corte De Justicia Para este Día Le leo Rápidamente Dice Que Hablando Del juicio Que le acabo De mencionar Dice De tal Cuenta Que la Designación Del titular Del órgano Interno De control De la Institución Pública De educación Más importante Del estado La universidad Autónoma Del estado Hidalgo Por parte Del congreso Del estado De ninguna Forma Transgrede Quebranta O Contraviene El atributo De autonomía Especial Que le Arredice Por consiguiente En el artículo 26 De la Constitución Estatal Referente A que los Organismos Autónomos Cuenten Con un Órgano Interior De control El cual Vigilará El correcto Ejercicio Y administración Y administración De los Recursos Públicos No Afecta En nada La esfera Jurídica De la Misma Es decir No existe Intromisión A la libertad De autogobierno Y auto Administración De la Universidad Autónoma Del estado Hidalgo Opuesto Al desacertado Sentir Del juez Resolutor Resolutor Del acto Reclamado El documento Continúa Y dice Así La inclusión De órganos Internos De control En los Organismos Autónomos Creados Directamente Por la Constitución Como Sucede En el Supuesto De la Universidad Autónoma Del estado Hidalgo Se debe Integrar En la Implementación Estatal Del sistema Anticorrupción Nacional Toda vez Que se Realiza En aras De Transparentar La Correcta Disposición De los Recursos Que derivan Del pago Y Continúa En la Siguiente Hoja De los Impuestos De la Ciudadanía Contribuyente De ahí Lo desacertado Del criterio Del juzgador El secretario De acuerdos Recuerde usted Que este asunto Ya había pasado Por una Resolución Previa Por eso Dice Este documento Que va a Revisarse En la Suprema Corte Y que fue Preparado Por uno De los Magistrados Que este Asunto Es Desacertado Que el juez Juzgador No lo hizo Correctamente En conclusión El fin Único Y primordial De la Universidad Autónoma Del Estado Hidalgo Es la Educación Y en esa Tesitura Gira La Autonomía Por lo Que el Vigilar Que en El ejercicio De sus Funciones Logre El contenido Encomendado Con el Fin De Transparentar Y eficientar El servicio A la Educación A través Del órgano Interno De control Que será Nombrado Por el Congreso Del Estado No Afecta En nada Su Esfera Jurídica Así No caben Fueros Ni Privilegios Ni Derivados Del Artificio De una Supuesta Jerarquía Social La Constitución De los Estados Unidos Mexicanos No Hace Distinción De Instituciones Ni De Persona Al Igual Que la Ley General De Anticorrupción Aplica Para Todos Y Pregunta ¿Por qué Habría De excluirse A la Quejosa Es decir A la Universidad Máxime Que maneja Recursos Públicos Que le Otorga El Estado Porque De excluirse A la Quejosa De la Observancia Constitucional Estaríamos Ante Un Ente Anárquico Arbitario Y Autoritario ¿Qué le Parece A usted Lo que Se va A Resolver A discutir Analizar Y resolver Hoy Allá En Juzgado De la Suprema Corte De Justicia Dice Otra Parte Del Documento Dice Se Recurre Al Considerado Séptimo De La Resolución Del Juez De Distrito Porque Hace Una Inexacta Aplicación Del Artículo 108 De La Constitución Federal Pretendiendo Además Sostener Que La Autoridad Recurrente Está Invadiendo Facultades O Funciones De Los Organismos Autónomos Cuando En realidad Se Está Cumpliendo Con Un Mandato Constitucional En Materia De Anticorrupción La Fiscalización Va Encaminada A Supervisar La Aplicación De Los Recursos Sin Que Esto Vulnera Ojalá Me Estén Escuchando En La Universidad Autónoma Del Estado Hidalgo Sin Que Esto Vulnere La Autonomía Universitaria Porque No Se Va A Fiscalizar Su Patrimonio Sino Los Recursos Que Bajan Del Estado Lo Que Debe Analizarse Por La Autoridad Que Resuelva El Recurso De Revisión Así Las Cosas En Torno A Esa Gran Polémica Esa Gran Campaña Que Supuesta Intención Por Violar La Autonomía Universitaria Que No Es Otra Cosa Que Una Mascarada Que No Es Otra Cosa Más Que Una Puesta En Escena Tratando De Evadir Su Responsabilidad De Informarle A La Sociedad En Que Se Aplican Los Recursos Públicos La Universidad No Va A Ser Violentada En Su Autonomía Porque Lo Dice Este Documento De La Suprema Corte De Justicia La Autonomía Universitaria Tiene Que Ver Con Su Obligación Con Su Responsabilidad De Educar Aldo Que Más Tenemos Así es Andrés Te comento Rápidamente Si va A viajar A la Ciudad De México Tenemos Obras En Ambos Carriles Lo Que Es En El Kilómetro 12 Al 14 Del 21 Al 25 Y 15 Al 16 Para Que Tome Sus Precauciones Muy Bien Hay A la Ciudad De México O Viene Hacia Pachuca Véngase Con Precaución Tome Las Cosas Con Calma Hay Obras Seguramente Hay Pues Una Circulación Lenta Así que Bueno Cuídese Mucho Cuide Su Familia Lleguen A su Destino Don Adrián De La Auditoría Superior De Estatal Por Eso La Suprema Corte De Justicia Va A Debatir Hoy Y Este Documento Que le Acabo De Pues Es El Razonamiento De Los Magistrados Que Integran Esta Corte Y Que Bueno Nos Da Luz Sobre Lo Que Podría Decidir Esta Tribunal En Unas Horas Más Muy Bien Ya Estamos Sobre El Tiempo A ver Tenemos Mensajes Ángel Navarro Muchas Felicidades Hoy Su Cumpleaños Muchas Gracias A Juan Carlos Martín A Rocío Rojo A Verónica Bonilla A Godeleva Pérez A Roberto Ramos A José Manuel Yashin A Milton Por supuesto Paola Fraga A Daniel Fragoso A Milton Cortés Angélica Torres Mónica Rivera A Xinhua O Xinhua Xenil Jiménez Ricardo Sánchez Jorge Acosta Por Supuesto Altibarán De Tauro Muchas Gracias A Todos Los Que Nos Han Escrito A Las Vocales Aldo Ya Vamos A Despedirnos Así Es Ya Te Comento Rápidamente Tenemos Una Temperatura Máxima De 22 Grados Y Una Mínima De 12 Con Conmemoración Pues De Los Terremotos De 1985 Y Del Año Pasado Los Que Bueno Aquí La Hemos Comentado Saúl Ortiz En Los Controles Pablito Meneses Quique Milton Por Supuesto Aldo Y Sudrón Aldo Falcón Su Amigo Andrés Torres Los Saluda Son Ya Las 8 De La Mañana Con 31 Minutos Y Nos Escuchamos Mañana 7 Y Media Punto Gracias Las Vocales Radio Por Hoy Se Van Del Aire